Institución Musical Internacional Espectacular Antiparú Desde Pobrecha Estudio Sos parejitas nos acuerdan a todos Hay que divertirse como se pueda Quintena Seida Viva y Salud Échale un poquito de fondo Siso de Sinto El vecino del sol Les saludo a los especiales A la Junta de la Fía Desde Pobrecha El señor presidente El Cumbres Espectivo El Cumbres Espectivo ¡El de Inferno y del Valle! ¡Acazones de San Luis de Proceso! ¡Acazones de San Luis de Proceso! ¡Acazones de San Luis de Proceso! ¡Con ese estuario! ¡Y esos sonidos especiales! ¡Al secretario de este archivo! ¡Javier Chanti Condori! ¡Secretario de Economía! ¡Wilgar Luz Condori Quinto! ¡Acazones de San Luis de Proceso! ¡Acazones de San Luis de Proceso! ¡Soricito, solicito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!